Adivina los personajes de Demon Slayer con su voz Usted está fácil Dale ¿Por qué habló mi? Dale play No Subale, sí El que quiera leer cada idioma, póngale pausa, yo no le voy a poner pausa Ay, hermosa se va a andar ¡Ire, Ire! ¡Inoque! Si está fácil y otra cosa ¡Ire, Ire! Compachiro Kamaoko ¡Ire, Ire! ¡Ire, Ire! ¡Ire, Ire, Ire! ¡Ire, Ire, Ire! Es un chayo hermoso Himehima Es el Rengoku No está oyendo, pero es sordo Bueno, Rengoku Sordo Y vos ciegas ¡Ah! ¡Tri, E, T, O, KITO! Esos dos son hermosos Esos dos son hermosos ¡Tri, E, T, O, KITO! El bajo de todas las temporadas ¡Ah! ¡Tri, T, O, KITO! Esto ahí Esto Muchirotokito ¡TOKITO! Ese es canado Canado ¡Ah! No, el viejo Es Urokoaki El viejo Es Urokoaki ¡El viejo! ¡Ah! ¡Tri, T, O, KITO! ¡Ay, T, O, KITO! ¡Tri o comía pinta! ¡Tri o comía pinta! ¡Tri, T, O, KITO! y dejarlo si está bien ayer más y tengo su ahora y se los enseño pero se pone la pausa aquí está aquí está esperarte no deja la pantalla ahí pero andrés no lo acerqué solo dejar ahí ok dale es de edu en el agua así no pues sí no me acuerdo es que no me acuerdo de la voz que no ha visto la temporada como no si la he visto tan giro tan giro y un giro y un giro y un giro ese otro guapo pero porque no tengo respuesta a ver porque es difícil la ya como era que se llama la vampira la pelirrojo sus amaro sus amaro era ¿Cuál es el Kamao? Es Tamayo ¿Cuál Kamao? ¿Qué tal? A casa El raro ese que ¿Cuál raro? ¿Cuál raro? Es de Murata 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 ¿Sabes quién es Murata? Señala Ay ese es otro guapo ¿Verdad que está guapo? Este es Tanjiro Ay este también está hermoso Y este y este Todos para vos Kamao Kukumbachiro Daki Daki Si Daki 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 да La Pilar del Amor La Pilar del Amor Mitsuri Allá la tengo yo Aquí Yo la voy a enfocar esto Mientras sale el anuncio Hermoso, mirá Allá está Este también es guapo Este y este son hermanos Genny y Sanemi Ay, esto es tan hermoso Gyutaro Gyutaro, el flaco Ay, ay, ay La Pervil la tiene bien grande Ok, ya Aquí la tiene Aquí la tiene Aquí la tiene La Shinobus Pilar de la Mariposita Ahí la tengo el dibujo también Ah, sí ¿Te los enseño? No Caga ya ¿Por qué muere, patrón? Pero ¿por qué se muere? Cállate, no spoileas a los que ven Voy a spoilear porque quiero Y si no, la que es, hombre No spoileas a los que están viendo Ah, ¿cómo? La niña pequeña La niña pequeña Esa que tiene los ojos de punto Es macobo Caición A puchipú, chipú, chipú, chipú Rui Este es el amor de mi mamá Rui Este es Rui Rui, sí El que me cae más mal Bueno, alguno Pero el que cae más mal Este es Tengu Este es Tengu Este es Musa ¿Por qué no ha salido Anai? Este es de los ojos Genia No Caliente Me tengo un pedo Esta es la última, ¿no? Sí Ay, no salió No, no salió Anai Voy a caer en depresión Esta es la última Darme la bonus Quita, quita Ya decía yo ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ya cállate con la Guaidai! ¡Oh, amé! Ahí está Ahí está Señala ¡Van a señalar! ¡Oh, extra! Este, ¿cómo se llama? Aganezuka Aganezuka ¡Bye, bye! Aquí está el que les iba a enseñar ¡Hermoso! Ay, güey, no me grabé Sí, no me tomé Sí, no te voy a grabar Yo voy a explicar Albo, vete ¡Ah! 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 Te voy a intentar no grabar No grabame No grabame, pero me manda para... Dale pues Te damos a Mitsuri A Tokito A Onai Obvio precioso Y se vuelve a este hermoso No me grabes la cara No te voy a grabar la cara Sanemi Sanemi Sinobos ¡Y! Tenés algunos intrusos aquí ¿Dónde están los intrusos? Ay, ese ningún intruso Aquí tenemos a los pilares Tenemos a Yumei A la Mitsuri hermosa Sinobu Y tenemos otro intruso Deku Deku Así Esperate, déjame enfocarte a la Deku Aquí está Aquí tenemos otros Tenemos este Toquito Tenemos este Sinobu Que ese fue hecho Por mí Este también de Musan Este de Geni Es hecho por mí Sanemi Allá está Sabito Tenemos a Sabito Y a... Ay, ñoñoca Tenemos otra Sinobu ¿Dónde está el Sanemi? ¿Qué habías hecho? Se me cayó Ay, aquí tenemos a Toquito Y a Zenitsu Y a Zenitsu Aquí hay otros dos dibujos Pero se me está muriendo Ay Y este de siempre ¡No! No, los había enfocado André André, échate eso Aquí tenemos a Iguro Tenemos a Karonyi Tenemos a Kaza Tenemos a Dogma Kokushibo Yorichi Rengoku Himehima Toquito De un copón De cuando fue a ver la película Obvio, super fan yo Y tenemos a Inosuke Bueno, bye Bye Empújame para terminar ¡Chau! ¿Qué pasa? No, no, no! Llamas Lo电 Enosuke